Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altís y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la situación del Partido Revolucionario Dominicano, el partido de la historia más dilatada en la República Dominicana de los partidos existentes y un partido fundamental en la construcción de la democracia dominicana. Pero vive situación de crisis hoy día. Vamos a conversar con el ingeniero Tontis Routinel, un reconocidísimo dirigente del PRD desde muy joven y además con una historia familiar en el PRD. En estos momentos es portavoz de la corriente por el rescate del PRD. Es vicepresidente nacional del PRD y presidente del PRD en el Gran Santo Domingo, que abarca la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Ingeniero Tontis Routinel, bienvenido a AcentoTV y a partir de ahora. Gracias Gustavo por permitirme estar aquí con tantos dominicanos. Me decían que hasta que no viniese las ideas nuestras no se iban a conocer. ¿Verdad? Ah, pero ese es un gran elogio. Bueno, otros amigos suyos han venido aquí más o menos y han visto yo creo por las reacciones que han oído. Entonces ingeniero, vamos a ver. Vamos primero a dar una explicación general para que la gente entienda cuál es la situación en estos momentos del PRD después del más reciente fallo del Tribunal Superior Electoral que la otra parte que se disputa el control del PRD, la que encabeza el ingeniero Miguel Vargas, desconoce. Mira, esto viene de lejos. El 23 de marzo del 2018 el Tribunal Superior Electoral emitió un fallo anulando la comisión política del 7 de noviembre, el comité ejecutivo del 19 de noviembre y la convención del 3 de diciembre del 2017. Lo hizo el 23 de marzo. Pero ¿qué sucede? Si tú ves estos estatutos, porque a mí me gusta hablar, porque es muy fácil las palabras, pero estos estatutos, si tú te fijas en la parte de abajo dicen 14 de septiembre del 2014. Ajá, así mismo es. Estos son la ley de nuestra como partido. El compañero Miguel Vargas y los demás compañeros y yo fuimos electos el 14 de septiembre del 2014. Dice el artículo 170 y 171 de estos estatutos que las autoridades son electas por cuatro años. Si tendríamos que terminar el 14 de septiembre del 2018. Al suceder el fallo del Tribunal Superior Electoral, el compañero Miguel Vargas recurrió al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, lógicamente, tenía poder y facultad para eso. Y nosotros no nos opusimos. Emitió una sentencia cinco meses después diciendo que había dos fallas constitucionales. Que el Tribunal Superior Electoral no le había permitido depositar unos papeles y una intervención que quería hacer el partido como tal. Y, de hecho, se afectaban los intereses constitucionales de la facción o grupo que representaba a Miguel. Miguel, el Tribunal comenzó a conocer el proceso. Pero Miguel dejó pasar abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2018. Es decir, que el PRD cesó a partir del 2018. La Constitución de la República, que la tengo aquí, y la quiero señalar en dos ocasiones. Primero, con relación al artículo 184, 214 y 216. Y también con relación a las declaraciones que dio el secretario general, presidente del Senado, doctor... Secretario general del PLD. Del PLD, Párez Pérez. Mira, Miguel dejó pasar los seis meses. ¿Y qué sucedió? ¿Que no hay autoridades? Pero el artículo 23 de los estatutos dice que cuando cesan las autoridades, a los cuatro años, si no se ha celebrado la convención por causa de fuerza mayor, un terremoto, un ciclón, una guerra, se crea una comisión organizadora y se le da seis meses para la ejecución de la convención ordinaria. Porque el PRD tiene dos convenciones. La ordinaria, que es la que elige las autoridades partidarias, y la extraordinaria, que es la que elige los candidatos, alcaldes, regidores, diputados, senadores, etcétera, etcétera. Él dejó pasar los seis meses y no hizo la convención. Pero también, si tú te fijas, dejó pasar también los seis meses del 14 de septiembre del 2018, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero, cesó todo y había una litis de nuevo en el Tribunal Superior Electoral. Con relación a la demanda que hizo, primero, el Tribunal Superior Electoral conoció la decisión del Tribunal Constitucional y dictaminó el 12 de este mes de abril un fallo, que es este. Este fallo, que si tú lo analizas, yo te lo voy a, en su artículo 3, anula de nuevo el Comité Ejecutivo Nacional del 19, del 2017 y la convención del 3 de diciembre. Es decir, dejó a Céfalo definitivamente al PRD. Ya no somos nadie autoridades. Nosotros, en un afán de compañerismo, de entendimiento, porque el problema, el país tiene demasiados problemas para uno agregarle más problemas al país. Le mandamos una comunicación al compañero Miguel y a los demás compañeros y a la dirección que ha estado... ¿En qué fecha ustedes enviaron esa comunicación? Hace dos semanas. Dos semanas. Y entonces, esa comunicación que está aquí, nosotros se la enviamos con el objetivo de que nos entendiésemos, de que buscásemos una salida a la situación del partido. Fue tendiendo un puente de entendimiento del partido. Claro, porque es que hay dos leyes. En esta disputa y en este tiempo transcurrido, han sucedido muchas cosas. Se creó la ley 33-18. La de partidos. La de partidos políticos. Y la ley 15-19. Que es una reforma de la ley electoral. Exactamente. Entonces, eso cambió el panorama total de los partidos, los plazos. Se supone que todos los partidos deben adaptarse a estas leyes. Deben adaptarse y deben regirse por esa nueva ley. Incluyendo, deben adaptarse los nuevos... Los estatutos. Los estatutos del partido. Bien. Pero para... Como nos dimos cuenta que los plazos están muy cerca ya. Por ejemplo, si tú te fijas, el padrón de todos los partidos tiene que cerrar el 30 de mayo. Y la junta pasar a regularizarlo. Y el 6 de junio al 20 de junio está el 20% de candidaturas reservadas para los partidos. Y está la relación que hay entre partidos de agrupaciones y asociaciones de conjunto. Es decir, lo que se llama la unificación o lo que se llaman las alianzas de los partidos políticos. Previendo todo esto, nosotros sabiendo cómo es la convención de los partidos, y más de nuestra ordinaria, que hay que tener un padrón, que hay que tener centro de votación, que hay que tener un centro de cómputo, que se lleva tiempo incalculable la revisión del padrón, etcétera, etcétera. Obviamos todos esos obstáculos para tratar de que el partido no perezca en estas luchas. Y fuimos a la junta y le dimos un cronograma, le planteamos un cronograma a la junta, porque según la ley 15-19, en su artículo 18, textualmente, apéndice 16, dice que la junta controla, dirige, supervisa y maneja las convenciones ordinarias de los partidos políticos. Bien, ¿cuál ha sido la respuesta de la junta central electoral a ustedes? Entonces, ¿qué sucede? Que ante eso, nosotros le enviamos tres comunicaciones a la junta. Una el 15, una el 17 y una el 19. La junta no nos respondió. ¿Y qué hace la junta? Perdón, perdón, Tonti, antes de seguirme esa parte. La otra parte que dirige Miguel Vargas, ¿se puso también a disposición de la junta? No. No. Entonces, ¿qué hizo la junta? ¿Qué hizo la otra parte? Ahí es que viene el grave problema. Que se fue y elevó una instancia ante el Tribunal Constitucional. Muy bien, perfecto. Pero no habían estado en el Constitucional antes ya. Sí. Pero volvieron ahí. Volvieron, ilegal, injusto, pero es una posición de ellos. Pero, ¿qué sucede? Que eso va a durar ocho meses o nueve meses en el Tribunal Constitucional. Porque ese es el periodo de agotación. Un mes primero para recibir. Después diez días, ya van cuarenta días. Treinta días más para contestar. Son setenta. Cinco días para poner un juez del Tribunal Constitucional. Es decir, la de no acabar. Pasará el 2020 y no podremos resolver el problema. Entonces, ¿eso es lo que quiere Miguel? Es una situación difícil. Bueno, sería entonces el partido, para fines de poder participar en todos los procesos, tendría muchísimos inconvenientes, porque no estaría habilitado. Inúmeros inconvenientes. Entonces, para eso, precisamente para evitar eso, tratándonos como compañeros, hemos invocado a la Junta la Ley 1519 y le hemos hecho un cronograma de cuarenta y cinco días. ¿Tú sabes lo que hemos, Gustavo, hecho nosotros en aras de entendimiento? Entonces, no solamente le hemos mandado comunicación a Miguel para tratar de entendernos, sino que le dijimos a la Junta que íbamos a ir a la convención ordinaria para la elección de los candidatos con el padrón del PRD, con el padrón hecho por el propio Miguel. Es decir, no vamos a hacer ningún padrón, vamos a aceptar lo que dice él. Eso es una especie de voto de confianza que ustedes están dando. Claro, porque nosotros lo que queremos es el entendimiento. Pero, ¿qué ha hecho el compañero Miguel? Que yo quiero hacer un llamado a los compañeros que están alrededor de él, a los propios abogados, que conocen la ley, que conocen las disposiciones. Es que no vamos a quedar sin candidatos. Es que va a desaparecer el PRD. Es que va a perder su personería jurídica. Entonces, nosotros no queremos eso. ¿Qué hace el compañero Miguel en estos días? Una reunión de la Comisión Política. Ilegal. Pero peor aún, ¿qué hace? Le manda una comunicación a la Junta un día antes del 24, dos horas antes, y a las dos horas la Junta increíblemente reúne su pleno, y dictamina que una serie de técnicos vayan a esa reunión. Una cosa ilegal, que lo sabe la Junta, y yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido con el presidente de la Junta y con los miembros de la Junta. ¿Y en calidad de qué fueron esos funcionarios de la Junta a esa reunión? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo le digo porque puede ser que ellos digan, vamos a observar qué es lo que está ocurriendo. Sí, pero está bien. ¿Ustedes entienden que le dan viso de legalidad con esa asistencia? Gustavo, pero es que la Junta, si nosotros desde el día 15, mira esta carta desde el día 15, la primera, mírala tú mismo. Si desde el día 15 nosotros buscando una solución, le hemos mandado tres comunicaciones con notario, vía acto de alguacil. Y le pedimos, y le dijimos, y le señalamos, cosas que ellos conocen igual o mejor que nosotros, la ley 15-19. Buen interés. Este último párrafo, ustedes dicen, finalmente ponemos en su conocimiento que enviamos cartas a los compañeros de los dos sectores que conforman la diversidad partidaria para expresar nuestra buena voluntad y deseo de arribar a un encuentro plural, participativo y respetuoso, apto en la competencia y revestido de los aspectos de legalidad, en el entendido de cumplir con los anhelos de la Junta Central Electoral y llevar a Puerto Seguro una institución partidaria con 80 años de existencia, con respeto y consideración. Es buena onda la cosa. Entonces nosotros, cediendo ante la problemática nacional, no conoce el presidente de la Junta, el doctor Castaño, que es un jurista, que ha sido miembro de la Suprema Corte, que conoce la ley, que ha sido miembro de la propia Junta. No conoce la ley 15-19. No conoce el artículo 18 de esa ley. No conoce la cápita 16 que dice que la propia Junta controla, dirige, supervisa, vigila los partidos políticos y las convenciones de los partidos políticos. Entonces, yo estoy altamente sorprendido y quiero llamar a la Junta por este medio a la legalidad. No podemos cometer, este país tiene demasiado problema. Si el PRD, si el compañero Miguel y la Junta no accede a la ley, no a nosotros, a la ley, ¿qué es lo que nosotros queremos? Un entendimiento. Queremos que, ¿cuál es la función de la Junta? Controlar, dirigir y supervisar, juntar las partes y decirle, miren, ustedes están juntos aquí, hay que formar una comisión organizadora. Ni siquiera estamos pidiendo números, ni estamos exigiéndole nada. Ustedes tienen tres miembros, ustedes tienen cuatro miembros, ustedes tienen cinco miembros. Bien, esta es la comisión organizadora. Este es el padrón. El padrón de ellos, le estamos diciendo, escojan el padrón del PRD, el padrón de Miguel, el que ha hecho él, que ustedes tienen ahí de 580 mil personas. Y vamos a hacer la convención. El que ganó, ganó. Esto es un proceso convencional interno. Porque si eso no sucede, y pasa el 6 de junio y el 20 de junio. ¿Qué puede pasar entonces? ¿Qué pasa? Primero, ya el compañero Miguel y los compañeros que estaban con él, ya no están recibiendo los 25 millones de pesos. Está paralizado el dinero de los bancos que tiene el PRD. Tercero, el pacto que hay, acuérdate, y recuerden, amigos, que es entre el PLD y el PRD. No es entre Danilo y Miguel, es entre el PRD y el PLD. Entonces, no hay pacto. Cuarto, los candidatos. Nosotros tenemos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el alcalde de Pedro Brán, el alcalde de Los Alcarrizos, el alcalde del municipio oeste. Tenemos el alcalde de San Pedro de Macorís, el alcalde de Baní, el alcalde de Barahona. Más de 15 diputados. Entonces, hay compañeros, esos compañeros valiosos, que están con Miguel, pero son valiosos, compañeros. Y hay otros compañeros que aspiran. ¿Qué va a suceder? ¿Que el PRD no va a poder llevar candidatos? ¿Y entonces qué va a pasar? Algo peor aún. No solamente ya el dinero. Ya no solamente que no va a llevar candidatos. Algo peor aún. Dice la propia ley electoral, que si un partido político no va al proceso eleccionario del año correspondiente, pierde su personería jurídica. La plenería después de 80 años de asistencia. Entonces, un partido de tantas luchas democráticas, un partido de tantas aportaciones a la democracia, a la libertad, a los principios, va a desaparecer. Ahora, todo esto, ingeniero, me llama la atención porque a veces en las luchas políticas las cosas se tornan tan tensas que se puede perder hasta la capacidad de reflexión, de raciocinio, podría decirse. Porque ustedes, además de la cúpula de la otra parte, que ahí quizás hay que estar un malentendido, pero ustedes, con tantos años juntos, hay incluso el atalazo de afecto que no se pierden. ¿Ustedes no hablan con los PRDistas comunes y corrientes que están con Miguel Vargas? ¿Y cuál es la retroalimentación de ellos? ¿Qué ellos sienten? ¿Qué es lo que anhelan? Mira, ellos están. Ahora hay otro compañero que es el secretario general. Tony Peñaguaro. Exacto, que está en la posición de nosotros. O nosotros estamos en la posición de él, pero nosotros somos, para no crear problemas, estamos coincidiendo. Hay coincidencia. Entonces, son tres partes ahora. Hay coincidencia en dos. Pero está la ley. ¿Qué opinan los compañeros? Yo te quiero decir, tú eres una persona, Gustavo, muy inteligente. Una cosa es el jefe. Acuérdate que Trujillo le dijo al CIN, al jefe del CIN, que no lo... A Johnny Aves. A Johnny Aves, que no lo siguiera, que en estos 48 mil kilómetros cuadrados, nadie podía atentar en contra del jefe. Y seis personas, entre ellos cuatro, lo esperaron en la... ¿30 de mayo? 30 de mayo y lo mataron. Es decir, los jefes son los jefes. Una cosa es la opinión del compañero Miguel Vargas y otra cosa es la opinión de los que los acompañan. Los que los acompañan saben que él está equivocado. Los que los acompañan saben que este proceso, si no nos entendemos, no va a haber solución y vamos a desaparecer como institución. Vamos a poner un puntito ahí, ingeniero, para ir a una primera pausa con su anuencia. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando con el ingeniero Tonti Rutinel, un reconocido dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, sobre la situación de ese partido, que no es un partido cualquiera, porque el PRD es el partido que aquí sentó las bases para la democracia que hoy tenemos, con sus virtudes y su defecto, pero es un partido sin el cual no se puede escribir la historia de los partidos políticos, por lo menos en el siglo XX y parte de XXI. Bueno, entonces, la situación del PRD, si no hay un entendimiento, sería estar hasta en peligro de por lo menos momentáneamente cesar como partido, porque perdería la representación. Pero Gustavo, la cosa es más compleja aún. Más compleja todavía. Sí, todavía es más compleja. Yo mismo quiero reconocer, me acusan de ingenuo. No, no es de ingenuo. Es que a mí no me gusta pensar mal del otro. A mí me gusta siempre tratar de buscar las cosas en sentido positivo. Mira, Gustavo, yo vi el pronunciamiento, yo te señalaba ahorita de la Constitución y te decía dos aspectos. Esta es la Constitución de la República, que no es interpretativa. Se supone que es lo que está ahí. Exactamente. Tuviste en los días pasados el pronunciamiento del secretario general y presidente del Senado, doctor Reinaldo Párez Pérez. Secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué pasó? Que, como un hombre con tanto conocimiento, pues yo fui senador también, igual que, y diputado. ¿Qué dice Reinaldo? En un arranque increíble, en el propio Senado de la República, se introduce en el PRD. Y da unas declaraciones y dice del artículo 184. Correcto. El artículo 184, si tú lo buscas, te la voy a dejar, habla del Tribunal Constitucional y sus facultades. En materia constitucional. Pero no habla del 214 y el 216 en materia del Tribunal Superior Electoral. Porque él sabe, igual que yo, que esas son dos leyes que se crearon a partir del año 2007 con aquella reunión del compañero Leónel Fernández y el compañero Miguel Vargas de las Corbatas Azules. El famoso pacto de las Corbatas Azules. Eso dio como consecuencia, en el 2010-2011, estos tribunales, que no son con leyes comunes, que son con leyes especiales, que él conoce perfectamente. Al introducir, al hacer ese pronunciamiento, el país dio un giro de 360 grados. Pronunciamiento de Osorio y la Iglesia Católica. Pronunciamiento de las siete palabras. Pronunciamiento del Códue, de los evangélicos. Pronunciamiento de los empresarios. Pronunciamiento de Finjo, participación ciudadana, de los juristas, más destacado de la población. Visita del embajador americano al Tribunal Superior Electoral. Cuestionamiento sobre la democracia. Entonces viene a resaltar el problema de la Junta Central Electoral. ¿Qué yo desprendo de todo esto? Que el pronunciamiento de Reinaldo no es contra el Tribunal Superior Electoral, porque él sabe perfectamente. Tú no ves que se ha desvanecido el problema de la interpelación y el problema contra los jueces del Tribunal Superior Electoral. El pronunciamiento fue para la Junta Central Electoral. Yo quiero hacer con responsabilidad. ¿Por qué usted dice eso, ingeniero? Con responsabilidad esta denuncia. ¿Por qué? Porque en la Junta Central Electoral se están jugando las elecciones del año 2020. Esto es lo grave. Ya no es que el PRD va a desaparecer. Ya no es que el PRD no va a tener diputados ni senadores. Y no va a tener una representación. No, es algo más profundo. Es el proceso eleccionario del año 2020. La Junta tiene dos grandes problemas en sus manos. El primero, el arrastre. El problema de que un diputado arrastra a un senador o un senador a un diputado. Algo inconstitucional. Que lo hemos demostrado. Tanto en la Constitución de la República, en su artículo 147, que habla claro. El voto es secreto y directo. Aquí es secreto e indirecto. No puede ser. Segundo, en la propia ley 3318. Artículo 24, artículo 27, en su párrafo 4, y artículo 1519, en su párrafo 18. Que lo sabe perfectamente la Junta Central Electoral. Que son cuatro vertientes de votación. O cuatro segmentos de votación. Presidente y vicepresidente, senador, diputados, alcaldes y regidores. Y entonces la Junta pide una acta de comisiones. Cuando la Junta sabe, y saben los diputados y los senadores. Que se puede votar en primera lectura un proyecto de ley y aprobarse. Y en segunda lectura hacer todo lo contrario. En serio, puede un proyecto de ley, todo proyecto de ley. El legislador tiene tres funciones. Legislar, representar y fiscalizar. En la labor de legislación. Hay comités, organismos, comisiones que se discuten las leyes. Con diputados, si es de diputados y de senadores. Con asesores. Y puede discutirse cualquier cosa ahí, apuntarse. Como secretaría. Y se somete la posición ante el hemiciclo. El hemiciclo lo discute en primera lectura. Y puede aprobar un proyecto en primera lectura 95 a 5. Y en segunda lectura cambiar totalmente el proyecto. Y aprobarlo 80 a 20. Totalmente diferente a la primera lectura. Entonces, ¿para qué pedir papeles cuando está la ley? La ley es la ley. Esto no es de interpretación. Entonces, esa situación que tiene la Junta Central Electoral es grave. Porque si no se quite ese arrastre, está violando la ley y la Constitución de la República. Segundo. ¿Por qué ese mensaje fue con respecto a eso y con respecto al PRD? O por la actitud de la Junta. La Junta sabe el artículo 15, la ley 15-19. En su capítulo 18, versículo 16, que habla claramente que es la Junta la que dirige. Esto no es interpretativo. Ellos son abogados y son representantes de la ley. La conocen igual o mejor que yo. Entonces, ¿qué sucede? Que si se desconocen esos dos asuntos en que estamos tratando, ¿quién va a hacer el proceso eleccionario? ¿Quién va a creer en la Junta Central Electoral? ¿Con qué moral y con qué vergüenza la Junta Central Electoral va a hacer ese proceso de votaciones primarias el 6 de octubre? Entonces, ingeniero, ¿qué piensan ustedes hacer? Ustedes han ido agotando, vamos a decir que pacientemente, todos los procesos. Incluso esa carta que ustedes le envían unas ramas de olivo y dicen, vamos, estamos de acuerdo, vamos a ponernos a la Junta, vamos a trabajar. Pero bueno, no le tomaron en cuenta la disposición de ustedes. Ahora que ocurrió esta reunión, que la Junta le da una especie de visto bueno, porque acudió. No se sabe en qué condición, pero acudieron ahí. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es el próximo paso? Mira, nosotros, voy a dar una primicia en este programa. En el día de mañana vamos a ir a la Junta, a las 10 de la mañana, el Movimiento Rescate Institucional del Partido Revolucionario Dominicano, con una propuesta escrita, certificada, inautorizada y legalizada por un alguacil, pidiéndole el cumplimiento de la Ley 1519. Segundo, pidiéndole de inmediato la convocatoria al Pleno, por la urgencia de los problemas en que estamos tratando. Si la Junta Central Electoral no nos da la oportunidad de que con la ley y con esta decisión del Tribunal Superior Electoral, no de Tonti Rutinel Domínguez, no ejecuta el Pleno, nosotros iremos de nuevo y pondremos un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral. Es desconocimiento de la Junta a la ley que debe regirla a ella. Porque lo que está en juego ya no es el PRD. Lo que está en juego ya es la democracia dominicana. Ahora comprendo yo el clamor como Fray Antón de Montesinos con el sermón de Apiento en 1511. Ahora comprendo yo el clamor de Osoria. Ahora comprendo yo el problema de la Iglesia Católica, de las siete palabras. Ahora comprendo yo por qué Reinaldo Pared hizo esto, cometió ese error, Garrafal. Ahora comprendo yo por qué el Codwe hace el pronunciamiento. Ahora comprendo yo la actitud de los grupos sociales y de los grupos políticos. O sea, usted piensa que en verdad está en riesgo la democracia dominicana. Estoy completamente seguro. Yo estaba dudando. Tú te decías al principio del programa que yo creía que había un poco de exageración en los pronunciamientos. Creía que no había llegado tan lejos la situación. Pero ahora estoy asustado. Pero tanto como que estamos casi en camino a una dictadura. Sí, estoy convencido. ¿Qué le lleva, además de lo de la Junta y eso que ha ocurrido con el PRD, ¿qué le lleva a usted ese convencimiento? Oh, pero ven acá cuando se desconoce, cuando un secretario general, presidente del Senado y secretario general del PLD hace un pronunciamiento de esa categoría, cuando la Junta Central Electoral no ejecuta la ley, cuando la Junta Central Electoral, por una llamada o por conveniencia, en dos horas fue depositado el 24 al mediodía y a las dos de la tarde hacen una plenaria. Es decir, la preocupación de ustedes se alarman porque ustedes han estado dispuestos a un proceso en que la Junta participe, han hecho la solicitud formal, han visitado, no se les hace caso, pero la otra parte la tienen inmediato. Claro, pero otra cosa más. Nosotros tenemos el informe certificado y sabemos quiénes son, de un grupo que se ha formado para presionar y chantajear y para hacer acusaciones falsas. Lo digo con la responsabilidad. ¿Cómo? Eso es muy grave. Nunca había hecho, sí, nunca había hecho un acto de denuncia. ¿Y ese grupo en qué ámbito va a actuar? Exacto, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Lo conocemos. Sabemos quiénes son. Sabemos lo que están haciendo. Sabemos, porque, ¿qué resultó? Que estos estatutos, yo no tengo culpa de decir esto. Yo no tengo culpa de ser vicepresidente del partido y presidente del Gran Santo Domingo. Resulta ser, Gustavo, que en mi condición de presidente del Gran Santo Domingo, yo tengo la responsabilidad de manejar la provincia de Santo Domingo y el Instituto Nacional en materia electoral, en materia política, en materia económica, en materia social. La Junta Central Electoral da aproximadamente 25 millones de pesos mensuales al PRD. En los últimos años ha habido 3.800 millones de pesos dados por el pueblo dominicano a la Junta para el PRD. Dice el artículo 169 de los estatutos. Vamos a ver ese artículo. 169. Vamos a ver qué dice este artículo. 169 de los estatutos. Léalo usted mismo. El 50%. Léalo ahí subrayado. El 50% será administrado por la Secretaría Nacional de Finanzas y el restante 50% será distribuido a los municipios en proporción al número de militantes. ¿Qué significa eso? Que de 3.800 millones de pesos dados en los últimos años, yo debo haber manejado 468 millones de pesos. Por el Gran Santo Domingo, que contiene por lo menos más del 30% de la población dominicana. Más del 40%. ¿Cuánto he manejado yo? ¿Cuánto? Cero. Porque a usted le correspondería la parte también administrativa, además de la política. Sí, porque es que yo soy dentro del grupo del Movimiento Rescate el único que además de mi condición de vicepresidente del partido, tengo una posición ejecutiva. Entonces, esto me ha causado serios problemas. Serios problemas. Y tengo la información y ya tenemos un informe y tenemos las pruebas y nosotros le hemos enviado una comunicación a la Cámara de Cuentas para que haga una auditoría. porque ha habido un manejo no muy pulcro de esos recursos. Pero ya eso no es responsabilidad suya. No. Porque si usted no ha recibido esos fondos. Pero es responsabilidad de la dirección. De la dirección en su conjunto. Entonces, eso es grave. Entonces, estamos esperando, le hemos enviado una carta a la Cámara de Cuentas y entonces, ¿qué sucedió? Que se ha formado un grupo para tratar de chantajear, presionar y decir que nos van a sacar documentos, que nos van a hacer esto, que nos van a hacer aquello y sabemos quiénes son. O sea, como crear un falso expediente. Exacto. Por ahí que viene la cosa. Y sabemos quiénes son y lo que han hecho. Y ya hicieron un primer intento y le fracasó. Pero estamos esperando. El hombre nace una vez y muere una vez. No, pero no seamos tan extremistas, tanto no. ¿Qué estoy yo diciendo? ¿Usted cree que es tan fuerte la cosa? El hombre nace una vez y se muere una vez. Aquí no hay ni temores ni miedo. Aquí lo que ha habido es pulcritud, decencia, trabajo, compañerismo y hemos sido decentes. Pero uno espera que en estos tiempos la cosa no se dirima en esos niveles de llegar a la violencia. Yo no pensaba muchas cosas. Yo estoy viendo cosas increíbles. De llamadas, de publicaciones, de pinchaderas, de teléfono. Ah, bueno, pero eso es todo el mundo que está expuesto por lo que uno ha visto a que le estén escuchando a la conversación. Sí, pero acusaciones y mandada de fotos y de mensajes. Ah, bueno, eso es una especie de proceso intimidatorio. Mira, mira, y de depresión, de llamadas. ¿Llamadas desconocidas o conocidas? Conocidas y desconocidas. Le están haciendo una especie de acoso, entonces. Sí, conocidas y desconocidas. Y entonces la cosa es grave. Porque si eso es a este nivel, yo me imagino a otro nivel. Entonces, queremos llamar a la Junta que está en sus manos la legalidad del proceso. La Junta tiene que ir a su legalidad. Tiene que resolver este problema. Bien, para ustedes la solución está en que la Junta diga, señores, no, vamos, tome control del partido porque ya cesaron las autoridades según lo que usted ha explicado por fallo judicial. Entonces, una vez que la Junta tome control del PRD, ¿qué le corresponde hacer a la Junta? Formar la comisión dentro de los tres grupos que hay. Es una comisión que representa todas las partes. Dice, es que está aquí también en los estatutos y está en la ley electoral de 21 personas. Mire, nosotros aceptamos. mira Gustavo hasta donde llegamos. Nosotros aceptamos y yo como vocero tengo la facultad de decir aquí. De 21 personas si ellos quieren 20 se la damos. Nosotros nada más queremos tener un representante que haya una legalidad, una voz, una voz. Ni siquiera queremos tener la mitad ni las tres cuantas partes. Y que el compañero también la otra parte el compañero Tony Pellaguaba tiene una representación, la que le entienda uno, dos, tres. Lo que nosotros queremos es tener un representante que garantice que ese proceso y como está la Junta que es la que dirige el proceso, con eso nos basta. Entonces supongamos que se acepte todo eso, se crea la comisión, entonces la Junta tendría que hacer una especie de cronograma de trabajo. Por eso te vamos a explicar en el próximo segmento que ya me están pidiendo la pausa para ver hacia dónde puede conducir este proceso. Muchas gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el ingeniero Tonti Rutinel, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano sobre la situación de ese partido. Entonces le preguntaba antes de que fuéramos a la pausa, ingeniero, una vez supongamos que la Junta diga sí, vamos a trabajar, se crea esa comisión, como usted dice, usted acepta incluso que la otra parte tenga una mayor representación, entonces tendría que establecerse una especie de cronograma de trabajo, ¿cierto? Porque hay unos plazos fatales en la ley, las dos leyes. ¿Qué tendría que hacer la Junta? Mira, nosotros planteamos que se hiciera en 45 días para que hubiese el tiempo reglamentario para los plazos fatales. ¿Qué tiene que hacer la Junta? Interpretando la ley 15-19, llama a las partes, son tres partes, como te dije, nosotros estamos en condiciones de ceder más del 50, 60, 70, 80%, nosotros nos conformaríamos con uno o dos representantes, el otro sector, no sé, uno o dos más, y que ellos tengan la mayoría, porque no es un problema de números, es un problema de métodos y de conceptos, y entonces, según la misma ley, la Junta maneja, controla y dirige, nos conforma como tal, y entonces, esa comisión tiene la obligación, la misma Junta, como te decía ahorita, nosotros estamos en disposición de aceptar que la Junta nos dé el padrón que tiene, porque nosotros le pedimos si había un padrón, y ellos dijeron que sí, que el PRD había depositado un padrón, la parte de Miguel Vargas, y nosotros lo aceptamos, le preguntamos de cuántas personas eran, nos dijeron que de 580 mil personas, le dijimos que sí, ¿qué es lo que tiene que hacer la Junta? Oye, ¿hasta dónde hemos llegado? En aras de ceder, darnos el CD, conformar la comisión, darnos el padrón, nosotros escoger, la misma Junta nos da los locales de donde están las votaciones, de donde hacen las elecciones, pone el personal, tiene también la Junta el control a través del proceso de cómputo, y se realizan en los lugares donde la misma Junta disponga y con el padrón del PRD y en los mismos lugares donde ella disponga y en el mismo centro de cómputo de la Junta. Oye, todo lo que estamos cediendo en aras del entendimiento y de la comprensión, porque 80 años de lucha y de sacrificio de un partido, esos compañeros tienen la necesidad de seguir siendo o aspirar a diputados, regidores y síndicos. No podemos permitir que el PRD desaparezca por problemas personales o problemas grupales o problemas de conceptos, equivocados o no. Nosotros somos compañeros. El compañero Miguel dijo en su alocución que solamente eran tres o cuatro compañeros que quedaban fuera del PRD porque ya los otros enemigos se habían ido. Yo no puedo decir eso de él. Yo no lo considero enemigo. Lo considero un compañero valioso, un compañero que ha aportado tanto él como los que los han acompañado a él. Entiendo que debemos entender que el país necesita paz, entendimiento y sosiego y que los políticos que hemos estado de espaldas a la población dominicana tienen que cambiar. Los tiempos han cambiado. Nos hemos desacreditado. todos incluyéndome yo no me voy a excluir. Debemos de cambiar, debemos de entendernos, debemos de producir paz, sosiego. La Junta tiene que entender y Miguel y nosotros que nosotros no somos el país, que el país tiene que seguir, que este es un país que tiene demasiados problemas, que debemos de entendernos, de comprendernos porque si no nos entendemos nosotros ¿cómo podemos entendernos con los otros? Entonces hago este llamado a la Junta Central Electoral a que entiendan el grave problema en que estamos y que creemos un puente de comunicación que nos junte, que nos señale el sendero que ellos lo saben y tienen conocimiento de más para eso y que hagamos posible con este entendimiento de paz y armonía entre compañeros la salida al instrumento más democrático y más participativo y que más gloria ha tenido la República Dominicana que es el Partido Revolucionario Dominicano. Ingeniero, y para todo lo que hace falta hacer para que un partido, un partido que todavía es un partido grande, que tiene presencia nacional, pueda organizarse, elegir candidaturas y participar en el proceso da tiempo. Claro que da tiempo porque nosotros con el padrón que tiene la Junta, tú sabes que antes había muchos problemas porque el padrón era creado por los partidos y lo dirigían los partidos, ponían los centros de votación donde querían, lo controlaban. El primer problema era que las partes internas no confiaban uno en el otro, cada quien creía a quien querían. Exactamente, ya nosotros tenemos un padrón, bueno o malo, podríamos decir para nosotros malo y para ellos bueno, lo aceptamos. Entonces aceptamos ese padrón de 580 mil personas, aceptamos los centros de votación porque ese era otro problema, que los centros se ponían donde querían una parte, ¿tú me entiendes? Ubicados convenientemente. Exacto, en la casa de estar, en el sitio tal y lo va a dirigir tal, ya no hay ese problema. Ahora es la Junta. Ahora es la Junta, y va a ser en los centros donde hay la votación, con el personal de la Junta y de todos nosotros. Es decir, que no hay problema, nosotros podemos hacerlo perfectamente en 15 días eso. Bien, entonces agotado todo eso, ¿ustedes aspiran a que el PRD corra por cuenta propia en este proceso, por lo menos en las elecciones que no son las presidenciales? Claro, si inmediatamente se realiza eso, Gustavo, nosotros estamos en condiciones de, digo, el que salga electo, porque no tiene que ser necesariamente nosotros, puede ser que ellos ganen la convención, si son ellos que la ganan, el secretario general y el presidente encaminan los pasos ya a la conformación de la formación de la dirección partidaria y se somete al proceso de la Junta Central Electoral que es las candidaturas, se inscriben las candidaturas, todo el que aspira se va y se inscribe, se somete al proceso del 20% de los cargos que van a reservarse y se somete al proceso que ya el PRD aunque puede cambiar, va a ser el 6 de octubre una convención ordinaria si llevase candidato a la presidencia de la república que dudo mucho que lleve pero vamos a suponer que podamos llevar si no, no tendremos que hacer convención para hacer candidatura presidencial sino que haríamos convenciones para hacer candidaturas a senadores, diputados, síndicos y regidores. Pero se le plantea otro escenario a ustedes porque entonces si ustedes entienden que no hay condiciones para llevar un candidato presidencial tendrían que decidir con quien se alían en las presidenciales. Precisamente ellos están ellos han dicho públicamente que ellos apoyan la reelección del compañero Danilo Medina Sánchez. Pero formalmente no lo han dicho lo han dicho uno que otro dirigente. No, no, no ellos lo han dicho y lo han bueno el amigo Víctor Gómez Casanova lo ha dicho pero yo no he visto al ingeniero Vargas que se ha referido directamente a eso todavía. Él lo ha dicho lo ha dicho él no solamente lo ha dicho fíjate que él alegó que no iba a la convención del 6 de octubre por los 120 millones de pesos cosa que es que no es verdad. es que la apoya usted quiere que por él le pagina dinero él lo apoya y él no lo ha dicho a compañeros y no lo han dicho los propios compañeros diputados y alcaldes o sea se lo han revelado a ustedes ya en una conversación ellos están esperando ellos están esperando que Danilo se reelija mande la señal sí que Danilo se reelija para apoyarlo y quieren que haya el acuerdo para que lo siga apoyando porque es que reelección por reelección exactamente pero en el caso mío de Tonti Rutiner Domínguez ese ha sido un acuerdo fatal el acuerdo del PRD con el PLD ha sido fatal ¿por qué usted piensa eso? pero ven acá primero disminuimos enormemente el número de diputados alcaldes regidores en todos los órdenes pero la disminución ingeniero fue por ese acuerdo o porque ya en los hechos estaba claro que había una división del partido no, no, no cuando se fue el grupo que se fue el PRM estaba dividido no, no pero eso ya había sido hace mucho tiempo acuérdate que eso fue hace mucho tiempo eso no fue ahora pero eso eso disminuyó el canal de voto bueno, disminuyó está bien disminuyó y ha disminuido está bien pero yo te estoy diciendo que en términos reales nosotros pasamos de 57 diputados a 15 ¿ustedes piensan que como que el PRD está siendo absorbido por el PLD? yo, yo pienso no, no ustedes porque ustedes son muchos bueno, yo pienso usted piensa yo pienso que el acuerdo ha sido fatal que el acuerdo ha sido en beneficio enorme del PLD no solamente hemos sido absorbidos no solamente aunque aunque se han ido al PRM como tú bien señalas también ese es un factor o a otros partidos pero fundamentalmente al PRM pero yo entiendo que los principios teóricos conceptos de nosotros los PRDistas que somos socialdemócratas han sido absorbidos han sido chupados han sido borrados por el PLD y que la misión del compañero Miguel Vargas en el plano internacional como canciller ha sido plegada a las posiciones conservadoras del gobierno del PLD y nos ha puesto en una situación en la internacional socialista en la COPAL y en el mundo de desprestigio ingeniero muchas gracias yo creo que la gente ha entendido lo suficiente que es lo que está ocurriendo en el PRD y lo que podría venir en los próximos días tú eres un excelente Gustavo no 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 usted es un mejor expositor yo no tuve casi que hacerle muchas preguntas yo te digo que yo he ido a muchos programas y tú eres una persona muy documentada y muy decente gracias muchas gracias al ingeniero Tonti Rutinel dirigente del partido revolucionario dominicano amigas y amigos ustedes no se vayan que hay más en Hacento TV no 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 ın